¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Bienvenidos a una nueva historia de esta octava temporada de Nunca Más. Y antes de contarles de qué se trata, cómo comienza la historia de hoy, quiero que primero vean estas imágenes. ¿Saben qué es lo más triste y saben qué es lo más doloroso? Es que todos, todos los que se están agarrando de los pelos a puñetes y a patadas, resulta que son familia, son hermanos. Y la señora de sombrero que ustedes están viendo con una escoba es la madre, una anciana que trata de impedir que su hijo le pegue a su otra hija. ¿Cuál es el motivo de tan salvaje y brutal pelea? La casa, la casa. Richard Padilla, el hombre al que no le importa la verdad golpear a su hermana y a su cuñada, pese a que él además tiene a su bebé en brazos, él cree pues que la casa de su madre, que es tan hombre de su madre y no de él, también le pertenece a él. Tanto así, que si le da la gana, por ejemplo, como ustedes están viendo, se trepa por la pared y rompe, como ustedes están viendo, el candado de la casa de su madre. Pero quiero decirles algo, algo importante. Hoy van a estar aquí todos los hermanos enfrentados. En realidad van a estar aquí todos los involucrados de esta historia. Y honestamente, más allá de que lo único que queremos nosotros y que estamos buscando, es que esta guerra pare. No sé qué es lo que va a pasar, pero vamos a tratar de que esta historia hoy tenga el final justo que merece. Soy Andrea Yosa y esto es Nunca Más. ¡Fuera, perro! ¡Graba, graba, graba todo! ¡Graba, graba, graba todo! No cierres, no cierres, no cierres. ¿Por qué? No cierres porque yo también soy hermano, soy dueño. No, la doy de mi mamá. Mira, acá, en mi lene ahí dice, ha venido en el canojo, en la cena que no es el 24. Es mi casa también. Es la casa de mi mamá sola. Señor, le quisiera decir que se acuerden cómo se quedaron ellos solos, en abandono, y que la tuve, y que los crió. Ahora sí, nosotros vamos a continuar con nuestra historia. Doña Felicita es una anciana de 70 años que la verdad no debería estar pasando por este infierno. Cuando ella era muy joven, tuvo cinco hijos con un hombre llamado Ángel Padilla. Y ella cuenta que este hombre la abandonó, se largó con otra mujer. Pero Doña Felicita también cuenta, pues que tuvo la fuerza para salir adelante sola con sus cinco hijos pequeños, además. De pronto conoció a un hombre llamado Rubén Neira, y con él se casó, y con él tuvo tres hijos más. Los ocho hijos se criaron juntos. Y Doña Felicita asegura, ella lo que cuenta, es que se encargó de que sus ocho hijos fueran criados con el mismo amor. Todos por igual. Doña Felicita junto a Rubén construyeron una casa. Construyeron una casa juntos. Los años pasaron, cada hijo pues comenzó a formar su familia, algunos se fueron de la casa. Pero hubo una hija llamada Patricia, hija del primer compromiso de Doña Felicita, que según Doña Felicita inició esta guerra entre hermanos en abril del año pasado. ¿En qué momento comenzó el problema? Comenzó el problema porque Pati lleva una vida desordenada. Tiene cuatro parejas y ha tenido cuatro hijos, cinco hijos de cuatro parejas. Y ahí usted un día, como muchos padres lamentablemente hacen, le dan un espacio dentro de la casa para que viva. Ella porque abandonó a sus hijos, se fue con el último de los bebés, y lo abandonó con su padrastro. Todavía los dejó a sus hijos de él, y a los otros niños también. Y usted los recoge. Los recojo y le doy posada en mi casa. ¿A sus nietos? A mis nietos. Ok. Y después aparece Pati. Sí, después aparece Pati, poco a poco entra ella, como lavándole la ropa así, y se va quedando. Y trae a la nueva pareja, la última. Ya. Y ahí comienza, porque el hombre comienza a botearle a mis nietos. Y yo le digo a mi esposo, viejo, ¿cómo se llama? Le está boteando a los bebés, porque venían llorando ellos. Ya. Y ahí es donde comienza, todo se inicia. ¿Y ahí? Porque mi esposo le fue a llamar la atención. Ya. Y ella agarró, se molestó, y viendo con el esposo le dijo, lisuras y media, mi esposo todavía le levantó la mano también. Y ahí ya se fue todo. Ahí ya estaba, ahí, sí, de ahí comenzó todo. A ver, usted me dice que son dos hijos que le hacen a usted la vida imposible. Sí, Patricia y Richard. ¿Cómo le hace la vida imposible? Viene ella, me insulta, me agrede a mi esposo también, hace y deshace de la casa lo que ella quiere. Me dice que me va a quitar mi casa, que ya vieja, que ya te voy a botar vieja loca y igualito mi hijo Richard. Lo peor que ha hecho, ha venido, se ha subido por el techo, ha roto mi candado, ahora poco ha agredido a mi nuera, me agredió a mí y a mi hija también. ¿Por qué un hijo termina haciéndole daño a su propia madre? ¿Por qué no le permite vivir tranquila en la vejez, en la casa que con tanto esfuerzo construyó? ¿Por qué piensa usted que sus hijos le hacen eso si usted me dice, yo he sido una buena madre, yo he estado con ellos siempre, los he criado, y para colmo, el hombre con el que yo estoy también ha sido un buen tipo? Sí, señorita. Entonces. Él ha sido lo que no ha sido su padre. Los ha querido hasta ahora, los quiere, él llora, todos los días lloramos, señorita, es una tortura y vivir. Sí, tengo miedo ya de todo lo que me hacen, a mí y a mi esposo, mi esposo ni va a trabajar nada, tenemos miedo. Inclusive nos han amenazado ahí en la comisaría. ¿Qué le amenazaron? Richard con Patricia. ¿Sus hijos? Sí, mis hijos, el mayor también, Yoni. Si usted pudiera decirles algo a sus hijos, ¿qué es lo que le gustaría decir? Sí, yo le digo, yo le quisiera decir que se acuerden cómo se quedaron ellos solos, en abandono, y que él atuvo, y que él los crió, fui yo. La verdad es que es alucinante cómo en una sola historia pueden existir dos versiones tan, pero tan distintas. Por eso Richard y Patricia y los otros hijos del primer compromiso de Doña Felicita van a estar aquí. Es más, quiero decirles algo, el padre de estos hijos, al que Doña Felicita acusa de haberla abandonado y de ser un pésimo, pero pésimo padre, pues también va a estar aquí en el set. Porque quieren contar, todos quieren contar algo que ustedes no imaginan, y probablemente Doña Felicita tampoco. Pero sigamos con nuestra historia. En la casa de Doña Felicita y su esposo viven además dos hijas de este matrimonio, Karina y Elizabeth. Y Patty también vive ahí, la hija del primer compromiso, a la que acusan, pues, de ser el problema. Porque resulta que Patty, cada vez que tiene algún inconveniente con alguna de sus hermanas o con su mamá, ¿qué hace? Inmediatamente llama a Richard. Lo llama gritando y diciéndole que la quieren sacar a ella y a sus hijos, que los quieren botar a todos de la casa. Miren ustedes. ¿Alguna vez, Karina, te llevaste bien con Richard? Señorita, era mi hermano preferido. Era mi hermano preferido. ¿Y qué pasó? Por Patty. Por tu hermana mayor. Sí. ¿Tú sientes que ella es la que ha generado todo esto? Lo he hecho, señorita, porque yo lo he escuchado. Porque Patty y yo vivimos juntas. Y Daisy, Elizabeth y Daisy en la casa de mamá. ¿Y qué dice? Ella, por ejemplo, no le puedes decir nada, que se porte bien o que cuide a sus hijos, que dice, te metiste conmigo, de joder, lo llama en mi delante. Mira que Karina me ha insultado. Mira que Karina le está diciendo a mi mamá que me vote. Viene él todo agresivo. ¿Qué le ha dicho a Patricia? ¿Qué es esto que es lo otro? O sea, todos caen en su juego de él. La verdad es que ya es tan grave, está tan grave este conflicto familiar que Doña Felicita pidió que se comunicaran con nosotros. Porque luego del terrible video que ustedes van a ver en unos minutos, resulta que todos, todos, todos terminaron detenidos más de un día. Aproximadamente 28 horas estuvieron todos en el calabozo de la comisaría de Chorrillos, incluyendo a Doña Felicita, la anciana de 70 años. Por eso esta guerra tiene que acabar hoy, antes que termine una tragedia. Les voy a mostrar primero el primer video, porque tengo dos videos, ¿ah? Primero quiero que vean lo que sucedió hace aproximadamente un mes, para que ustedes, pues, entiendan la magnitud de esta historia que estamos contando. Resulta que Patty, la hija que vive en la casa de Doña Felicita, a la que Doña Felicita acusa de ser la conflictiva, estaba, pues, dándole clases en su casa, en la casa de Doña Felicita, a unos niños, porque ahí es profesora. Cuando de pronto ella llama a su hermano Richard, diciendo que la tenían secuestrada, a ella y a los niños, y que no los dejaban salir. Cosa que Doña Felicita dice que es mentira. Que al lado incluso había una puerta abierta. O sea, ella podía salir en el momento que quisiera con los niños. Entonces, ¿qué sucedió? Richard llegó. Y como si esta fuera de su casa, ustedes están viendo, el que hizo, ustedes lo ven, trepa la reja, agarra una pata de cabra y rompe el candado. Como tratando de demostrarle a su madre que así la casa esté a nombre de ella, él puede hacer lo que le da la reverenda gana. Todo lo hizo en la cara de su madre. Miren ustedes. Firmalo. Firmalo. Acá está rompiendo todo. Me pongo lo que está en el cama. Ya. Firmalo. Firmalo, firma. Firmalo. Andá atrás ahí. Firmalo ahí. Firmalo. 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 Ahora enseña. Ahora enseña. Ahora enseña. Ahora enseña es inglés. Ah. Parajas. No cierres la puerta que está viniendo el patrullero. Aquí hay que me invitar. Yo le he llamado. No te preocupes. No cierres, no cierres. ¿Por qué? No cierras porque yo también soy hermano, soy dueño. No, la dos es mi mamá. No. No. No mandan mi mamá. Mi mamá. Entonces, mi mamá manda. Mi mamá manda. Así como dice tú, mi mamá manda, la casa es de todos Acá la casa no es tuya, es de tu marido No mamá, no podemos pedir permiso a mamá Porque si tú le das la venia a ella, le das la venia a mi mamá Todos somos tus hijos Ahora soy tu madre Eso debe pensarlo, no denunciar la venia a nosotros Así es mamá Qué agresión, mi mamá no te sientes ni una agresión, Karina Estás viniendo a romperle el cantado de su casa Mi amor, mira, escúchame Nada que me amortule Mira, acá, en mi DLI dice A avenida Ventana, en la zona G9, en la zona G9, en la zona G4 Es mi casa también Es la casa mía, mamá sola Quiero decirles que todos los involucrados de esta historia van a estar aquí Es más, ya llegaron, ya están aquí en el canal Pero no solo van a estar los hijos enfrentados de Doña Felicita Sino que también van a venir